Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda, condenados a la sombra. Y de la tribu de los cerdos tatuados, de lengua redonda. Y de la tribu de los cerdos tatuadores, de lengua redonda. Gracias por ver el video.